Jesús Murillo Karam es detenido por el caso Ayotzinapa. Después de una primera larga audiencia que se prolongó 12 horas, le fue dictada prisión preventiva a Jesús Murillo Karam en el reclusorio norte, quien fue procurador general de la república en el periodo de 2012 al 2015. Esto por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Los delitos por los que se le acusan son desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de justicia por el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Se trata del funcionario de más alto nivel detenido hasta el momento por las supuestas irregularidades de esta investigación. Cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam dio su verdad histórica que sostenía que los normalistas fueron detenidos por la policía de Iguala y luego entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes creyeron que las víctimas eran parte de sus rivales los rojos, por eso los desaparecieron. En la actual administración no importa encontrar a los culpables, sino demostrar que fue el Estado. Soy Cintia López, yo influyo.